En este momento estamos en la celebración, la conmemoración de los 30 años del programa de bachillerato, programa que nace en 1993, por lo tanto causó justo mi llegada al programa con estos 30 años y estamos en este momento celebrando eso. Indudablemente es una fecha muy importante para la Universidad de Santiago de Chile, dado que ese programa fue generado para recibir alumnos que no tenían claridad en su vocación, pero también recibir alumnos que provengan de programas tan importantes como el Espacio Opropedéutico. El programa de bachillerato se caracteriza por la diversidad de estudiantes que ingresan al programa, estudiantes que entran por la vía oficial de la universidad y los programas de ingresos especiales, que son los programas PASE y el programa propedéutico. Lo que caracteriza el sello de bachillerato es la inclusión, considerando la diversidad de estudiantes que hay en el programa. Esto es muy importante porque en el programa de bachillerato se han anidado los principios de inclusión, de desarrollo del talento, de la búsqueda de la vocación, de la diversidad, de la equidad. Por lo tanto, celebrar estos 30 años significa también celebrar el compromiso de la universidad con todos estos valores. Esta vicerrectoría señaló un camino claro para el programa de bachillerato, lo que se ha centrado principalmente en lo que es el cambio de la malla del bachillerato. El programa de bachillerato está generando un trabajo fuerte para poder, a partir del próximo año, tener un programa renovado, acorde a los nuevos tiempos. Por lo tanto, esta es una etapa crucial para el programa y que esperamos que marque a nuestros estudiantes de forma positiva a lo largo de su trayectoria universitaria. El programa de bachillerato está generando un programa de bachillerato de bachillerato.